Imagínate haber estado en la tierra y solamente haber estado para sufrir, para malvivir, para malcomer y para malher. No, no, señores, eso no es la vida. La vida es más que eso, abuelada. ¿Cómo hay gente que todavía no encuentra para qué es bueno y no encuentra su propósito? Muchas personas que todavía no encuentran su propósito de vida y no han descubierto para qué son buenos. Yo creo que la vida sería muy injusto estar en la tierra, partir de la tierra para donde vayas a ir y no haber descubierto para qué eres bueno. Muchas personas el día de hoy solamente tienen un vacío en su corazón y tienen falta de sentido de existencia. No saben para qué chingados están aquí. Y yo creo que es muy cruel, ¿no? Pasar por la tierra, pasar por la vida y no descubrir para qué eres bueno. Agua helada. Agua helada. ¿Cuál es el pedo? Hoy ando modo agua helada. Abre latas en caliente para todos. Asumáis todos. No es cierto, no es cierto. Hay mujeres que deben pasar 10, 15, 20 años viviendo el mismo infierno y todavía no se cansan. Dicen que se cansan, mas no se han cansado. Porque mucha gente dice, es que ya no aguanto, ya estoy harto, ya no soporto. ¿Y por qué no te mueves del lugar? ¿Por qué no haces algo diferente? No, es que no puedo, es que los niños, es que no la voy a hacer, es que la economía no me va a alcanzar. Pues bueno, entonces verdaderamente no estás cansado. Una persona toca fondo, dice, de aquí ya no voy a llegar más para abajo. Es lo más bajo que pudo haber llegado. Y no ocupas pasar excesivamente cosas malas como para decir, tengo que tocar fondo. Les voy a decir por qué. Porque antes había como esa idea en el cual decías, te voy a poner un ejemplo de los hombres. Un hombre tiene que perder todo, tiene que comer dos tambos en la basura, tiene que vivir en otra ciudad, tiene que haber llegado a una bancarrota total para decir, ya toqué fondo, ya voy a cambiar. Yo creo que no es necesario llegar a todo ello para decir y aceptar que la forma que yo estaba pensando y viviendo no era la mejor. O sea, hay gente que toca con bien poco, que para ellos es mucho, con eso tocan fondo. Es que hay gente que está bien ciega, güey. Hay gente que su mundo se le está derrumbando, se está metiendo en más problemas, cada vez está haciendo cosas más peores y aún después de eso se aferran en su forma de pensar. En esa vieja idea que el día de hoy ya caducó. ¿Quién quiere salir de su zona de confort? Nadie. Aunque no sea feliz, aunque no vive en plenitud, aunque sepa que su mundo se le está derrumbando y se le está cayendo a pedazos, no van a querer soltar, ni van a querer romper ese paradigma. Su verdad absoluta, que por cierto tiempo funcionó, pero llegó a una etapa en tu vida, en la cual esa forma de pensar caducó, a veces la gente no quiere soltar. Muchas veces las mujeres no quieren ceder ni un ápice y me llaman y me dicen, oye, ah, mira, es que mi marido hace esto. Le digo, güey, a la hora de poner una balanza, ¿son malas cosas buenas o las cosas malas? No, sí son malas cosas buenas. ¿Y por qué no quieren ceder? Por mis tanates. Mujeres, también ustedes cedan. Recuerda que no siempre el ceder es perder. Si te conviene, hazlo. ¡Ahora! Muchas veces uno cede ante el chantaje de la manipulación para llevar a la fiesta en paz, pero no nos estamos dando cuenta que estamos alimentando al monstruo y cada vez se va volviendo como una bola de nieve en el cual a lo último va a ser bien difícil de parar. Tenemos que tener la capacidad de decir no cuando sabemos que tenemos la razón. ¡Abuela! Voy a recuperar a mi esposa, tiene que volver conmigo y le voy a echar todas las ganas, güey. Y si no vuelve, aquella persona ya no te quiere perdonar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a drogar? ¿Te vas a volver a partir tu madre porque la persona ya no quiere volver contigo? No, güey. Trabajar el amor propio. A dejar de depender emocionalmente de las personas. No podemos seguir dándole tanto poder a las personas para que interfieran en nuestro estado de ánimo, en nuestra toma de decisiones y en nuestro diario vivir. Y no nada más aplica para la pareja, aplica para una mamá, aplica para un hermano, aplica para el papá, para alguien que te lastimó, para alguien que te traicionó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!